Hoy Haré Aquí estaré lo que tenía olvidado Iré yo esta noche con chamarra de piel Con mis gafas oscuras yo podré escoger El dinero no me sobra a ver Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carretero pero pronto llegara Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender Sabes que soy un amigo artístico Muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí llevamos largo tiempo El loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo Hoy lo peligroso, es gracioso, lo difícil es hermoso Lo más grande es cerro de ojo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico Muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico Muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo No ves que soy guapo, artístico No ves que soy guapo, artístico Auf den Wellen wird gefochten Wo Fisch und Fleisch zur See geflochten Der eine sticht die Lanz im Meer Der andere wirft sie in das Meer Reise, reise, seh man, reise Jeder tut's auf seine Weise Deine stößt den Speer zum Mann Der andere zum Fische dann Reise, reise, seh man, reise Und die Wellen weinen leise Und die Wellen weinen leise In ihrem Blut versteckt ein Speer Bluten leise in das Meer Die Lanze muss ihrem Fleisch ertrinken Wisch und Mann zur Tiefe sinken Wo die schwarze Seele wohnt